la casa de los famosos. Madison ya no soporta tanta presión. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. En tan solo un par de horas, conoceremos al campeón de la casa de los famosos. Y todos los participantes se encuentran un tanto nerviosos, en específico Madison, la cual ha comentado que no se siente mal porque esto termine, más bien tiene melancolía. Por esta razón, se fue directamente al jardín y se puso encima de un puff. En ese momento, no pudo evitar soltar algunas lágrimas, pero posteriormente decidió limpiarse las lágrimas y simplemente disfrutar un poco más el día, pues hoy hay gala y de la nada le lanzó una sonrisa al público, mencionando que esto realmente es una bendición, vivir esta experiencia frente a millones de personas, donde puedes evolucionar y crecer. Así que aparentemente, solo está ansiosa por la gran final. Y dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.